La entrevista en RR Noticias. Ya es la una de la tarde con 38 minutos, nos acompaña en este espacio y me da mucho gusto poder saludar a la señora Car Herrera de Curi, como usted sabe, es la presidenta del patronato del sistema DIFA aquí en el estado de Querétaro. Como siempre, señora, bienvenida, qué gusto recibirla aquí en este espacio. Muchas gracias, Daniel. No, al contrario, gracias a ti por recibirnos. Muchísimas gracias y bueno, ya son dos años de un intenso trabajo de pues estar yendo a las zonas más vulnerables del estado con las personas que lo necesitan de recorrer los 18 municipios y hace algunos días nos ha presentado este informe por estos dos años, que sí es un informe precisamente de la presidenta, pero también de un gran equipo de trabajo que la acompaña. Así es. La verdad es que pues yo tengo el privilegio de caminar a su lado, como lo dije ese día, y es un trabajo de más de 600 personas que realmente pues llegaron a más familias, recorrieron 180 mil kilómetros, prácticamente es recorrer el estado 15 veces. Así es. Entonces es un ir y venir, llevar los servicios a las comunidades más apartadas, todos nuestros programas, ¿no? La verdad es que tenemos alrededor de entre 25 programas y más o menos unos 13, 15 son de nueva creación, todos funcionando como debe de ser. Así es. Digo, todo es perfectible, ¿no? Evidentemente, pero pues sí, todos funcionando de la mejor manera y sobre todo con mucha cercanía, con mucha, pues mucho respeto a los ciudadanos y con todo el corazón. Y dice por ahí un dicho que hechos son amores y no buenas intenciones, ¿no? Y el gobernador Mauricio Curí le apostó a tener un presupuesto digno para el sistema DIF estatal, digno en función de poder llegar cada vez a más personas en situación de vulnerabilidad a todo el estado. Creo que sin esto, pues no sería posible precisamente atender los programas que ya existían y haber creado los nuevos. Exactamente. La verdad es que pues tenemos mucha suerte que mi esposo, el gobernador, haya volteado a ver al DIF. Y la verdad es que somos una institución que hace muchas cosas. O sea, tenemos muchos programas, como bien lo comentamos, y bien agradecidos, ¿no? Hacer buen uso de este recurso y muy contentos también porque ya se abrió el centro de San Juan del Río, del adulto mayor, Consoro Martínez, y ya está en funcionamiento. Entonces, estamos muy contentos y también los albergues ya están muy avanzados. El albergue tanto como para mujeres embarazadas y para familiares del Hospital del Niño y la Mujer, que tanta falta les hace. Así es. Señora, lo acompaña aquí Oscar Gómez Niembros, si me permite, déjeme saludar también al director del DIF estatal. Apenas nos saludábamos la semana pasada cuando veíamos este avión cargado con 55 toneladas de ayuda para nuestros hermanos del estado de Guerrero, caídos en desgracia por este terrible huracán, el Otis. Y lo cito porque creo que es bien importante señalar también, Oscar, que el trabajo del DIF estatal no sería posible precisamente sin la ayuda de la sociedad civil, del queretano comprometido que quiere ver mejor a sus paisanos, a sus hermanos, a sus amigos, a toda la gente que habitamos en Querétaro. Efectivamente, Daniel, muchas gracias por esta oportunidad para poder platicar. Y definitivamente para el sistema estatal DIF, la parte de la vinculación y la empatía y solidaridad de la comunidad queretana es fundamental. Tan lo es así que desde que arrancó esta administración, que acá nos pidió que hiciéramos toda una serie de acciones adicionales a los que hacemos ejerciendo recurso público, pero estas que no ejerce recurso público y que están destinadas justamente a estos temas que acabas de referir, Daniel, que las denominamos dentro de la estrategia proempatía de corazón a corazón. Y ahí hemos tenido algunos ejercicios, distintos ejercicios para vincularnos con la sociedad. Y efectivamente Guerrero es una muestra enorme de esta solidaridad que tiene la comunidad queretana. Más de 55 toneladas. Al final se fue el avión ese día martes y se quedaron otras tantas toneladas que ya entregamos a través de un tráiler, igual al DIF Estatal Guerrero. Sí, algo bien importante. Y bueno, estamos juntando precisamente ahorita Cobijas, ¿no? A propósito de cómo está colaborando la sociedad civil para ayudar a nuestros amigos que están en las zonas más frías de todo Querétaro, señora. Así es, estamos en plena colecta. Y si me permites, nada más me gustaría agregar algo de las toneladas que... Pues fuimos centro de acopio, ¿no? Ahora sí que todo Querétaro se solidarizó como siempre se ha hecho. Y pues que la gente sepa, ¿no? Que su ayuda llegó, se fue la directora de desarrollo comunitario con varias personas de su equipo y fueron a 18, no sé decir el número de comunidades, pero entregaron 18 toneladas personalmente a las personas de allá. Se coordinaron con el sistema DIF del Estado de Guerrero. Así es, y el resto de las toneladas se quedó en el sistema estatal DIF Guerrero y van a estar, bueno, seguramente ya están entregando pues el resto de toda la ayuda. Entonces nada más quería comentar eso, ¿no? Que la verdad es que nuestro equipo va a todos lados. Sí, por supuesto, y lo que comentábamos con Óscar, ¿no? O sea, el compromiso del queretano que, híjole caramba, cuando sabe que hay alguien en necesidad, siempre le entramos, ¿no? Siempre vamos en la medida de lo posible, algunos más, otros menos, pero siempre buscando la posibilidad de apoyar a todas las personas que están en situación vulnerable. Claro, y que la gente se quede tranquila, que el apoyo llegó y llegó aquí en... Pues ahora sí que todos lo necesitan, ¿no? Sí, así es. Entonces, y bueno, en cuanto a las cobijas, estamos en plena campaña de recepción de cobijas. Iba ya un buen número, ¿no? Como 30 mil, Iván, más o menos. Sí, vamos más o menos como en 30 mil, quizás ya subió un poco. Yo creo que sí, sí, porque el dato lo traigo de antier, ¿no? Creo que eran los 30 mil. Yo creo que ya son unos 32, 33 o hasta más, ¿no, Óscar? Va creciendo, va creciendo diario, efectivamente. Digo, en este año se juntó junto con todo el tema de la colecta de Guerrero, pero aún así va a muy buen ritmo. Nosotros ya estamos empezando a visualizar la primera entrega. Es importante que a más tardar los últimos días de noviembre, en primeritos de diciembre, hagamos esta primera entrega, que hay que decirlo, se entrega directamente a los DIF municipales y ellos nos ayudan a entregar directo a comunidad. Y a partir del año pasado, también brigadas de nuestras direcciones del DIF estatal fueron directamente con nuestras comunidades de beneficiarios, sobre todo de las zonas donde la gente es más vulnerable al frío, hacer esta entrega directa. Yo creo que debemos ir como unas 33, 35 mil. Muy bien, y sumando, ¿no?, a las que siguen llegando todavía. Y bueno, señora, pues entonces se informa de un año más de actividades, pero también cuando concluye este año es momento de empezar a planear el que viene, ¿no?, 2024, que de pronto, pues mucha gente dice que ahí vienen las elecciones y se ordenan los cargos de elección popular y a lo mejor muchas dependencias dejan de trabajar. No, con el DIF no hay momento de descanso ni pausa para poder ayudar a quienes más lo necesitan. ¿Cuáles son los retos, visualizando ya lo que puede ser el 2024 para el sistema DIF estatal de Querétaro? Así es, ahora sí que el DIF estatal no puede parar. Y bueno, uno de nuestros sueños, y que ahí lo comenté en el informe, es que esperemos que mi esposo, el gobernador del estado de Querétaro, pues nos siga apoyando y es ampliar y darle una buena remodelada a lo que es Plan Vida aquí en Querétaro para nuestros adultos mayores, construir ahí mismo en esa área la Procuraduría de Protección de Derechos de los adultos mayores. Y bueno, ya soñando muy alto, queremos hacer un espacio donde puedan quedarse nuestros adultos mayores que estén en situación de abandono, que tengan una casa, un hogar, donde puedan pasar sus últimos años de vida o lo que les quede de manera digna y muy bien atendidos. Sí, que esa es una parte bien importante de parte del sistema DIF, de cómo se han acercado creando también esta Procuraduría de Atención a los adultos mayores, y siempre primero dialogando con aquellos que han sido de pronto omisos en sus cuidados. Primero a través del diálogo, y bueno, después, si es necesario, pues a través del uso de la propia ley, que hay que recordar, o sea, aquel que omita los cuidados de un adulto mayor está incurriendo en alguna falta, pero ustedes lo que primero han hecho es concientizar del buen trato, de la vida digna que deben de tener nuestros adultos mayores, señora. Así es, de eso se trata, ¿no? De, pues, en todos los casos de prevenir, y bueno, pues ya de ser necesario, pues, aplicar la ley en donde se requiera, ¿no? Siempre, pues, cuidando los derechos del adulto mayor. Así es. Y Oscar, también tenemos nuestra Procuraduría, pero la atención a niñas, niños y adolescentes, que también, por supuesto, ha hecho un gran trabajo, brindando muchos servicios este último año. Sí, efectivamente, Daniel. Desde el año pasado, CAR nos autorizó, nos pidió que fortaleciéramos a esta Procuraduría, y 39 nuevos profesionistas integraron a este equipo. Esto vino a dar una mucho mayor capacidad de atención y de protección a derechos de niñas, niños y adolescentes. Y este año, CAR compartió algunos datos importantes. Primero, en tema preventivo, se creó un primer programa de radio a nivel nacional, a través del cual nuestros propios niños difusores, que son parte de un programa, utilizan este medio de comunicación para posicionar sus derechos. Y también se creó, y también dicho por nuestra titular del DIF nacional, es un programa referente a nivel nacional, un programa que busca la rehabilitación emocional, sentimental, de nuestros niños institucionalizados y sus entornos familiares. Porque muchos de los niños que tenemos bajo nuestro cuidado tienen expectativas y posibilidades, dependiendo la causa por la cual están con nosotros, de poder regresar a sus hogares. Pero primero tenemos que intervenir estos hogares, intervenir sus núcleos familiares, restituirlos, para que podamos garantizar que el niño regrese a un entorno positivo y renovado en condiciones, en comparación a como estaba cuando sucedió la causa que lo llevó a estar con nosotros. Hay que eliminar la raíz, ¿no? Eso no puede existir. Sí, y la verdad es que sí es un tema trascendental, porque la forma en como estos temas se atienden en general en la mayor parte del país es muy diferente. Este programa es pionero, lo que busca es, insisto, apostarle a esta rehabilitación de los entornos familiares. Así es. Y bueno, justamente a propósito de este tema que estamos platicando, no hace mucho, hace un par de meses, señora, estábamos platicando bastante en este espacio del gran trabajo que se hace también a través de las diversas casas hogar. Hace un par de meses estuvimos en el tema de la carrera de la esperanza que sirve precisamente para apoyar a muchas de estas casas hogar que bastante hacen por estos pequeños que vienen de entornos muy, muy complejos. Y bueno, hay también reflejado, ¿no?, el trabajo que realiza el DIF estatal con esta parte de la sociedad. Claro, yo creo que sin estas instituciones, el DIF estatal, la verdad, es que no se daría abasto. Entonces, pues nos apoyamos en ellos y juegan un papel muy importante en defender los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Así es. Señora, pues se nos está agotando el tiempo. Me gustaría que le diera un mensaje final a toda la gente que nos está escuchando en esta tarde de viernes aquí en RR Noticias. Pues nada más agradecerles, invitarlos a que si tienen algún servicio que podamos ofrecerle nosotros, estamos de puertas abiertas en Casa de Cala o a través de nuestra página de Facebook. ¿Qué se llama? DIF estatal Querétaro. De acuerdo. Oscar, también un mensaje final, por favor. Pues simplemente en el mismo tono que comenta mi presidenta, ahora sí que darle la confianza a la ciudadanía queretana de que sepan que en el sistema estatal DIF estamos conscientes de la responsabilidad que implica ejercer el doble de los recursos que tradicionalmente ejerce el sistema estatal DIF. Entendemos que con ese recurso hay que construir programas y políticas que nos ayuden a brindar una mejor asistencia social a la gente que atendemos, que ese es el objetivo del sistema estatal DIF y que estamos aprovechando la oportunidad y que vamos a ir trabajando fuerte para mejorar estos servicios. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Daniel. Señora Carre de Curi, también muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Gracias a ti. Muchas gracias, Daniel. Gracias, seguimos al pendiente. Ya es la una de la tarde con 51 minutos.